Con el inicio de clases se ha desatado una crisis en todo el país por la falta de choferes de autobuses escolares. Es tal la escasez que en estados como Massachusetts están entrenando a la Guardia Nacional para llevar a los estudiantes a la escuela. Cristina Londoño tiene el informe. Mi hija no apareció. El drama de las madres cuyos hijos no llegan en el autobús escolar ha sido común en los últimos días en las afueras de Washington. Dicen que se vino en el bus, pero yo estoy esperando acá. ¿Desde qué rato? Desde antes que viniera el primer bus. Me vino casi dos horas tarde porque según pues no hay choferes, hay buses, pero no hay choferes. Massachusetts está entrenando a miembros de la Guardia Nacional para que llenen el vacío. Un distrito escolar de Filadelfia está ofreciendo pagarle a los padres 3 mil dólares al año para que lleven a sus niños. Y en el sur de la Florida hubo un caos de tráfico porque le pidieron ayuda a los padres mientras arreglan el problema. Existe una crisis a nivel nacional de conductores, de autobuses y de camiones. Los expertos me dicen que tradicionalmente más de la mitad de los conductores de autobuses escolares son personas mayores de 65, que es la población más vulnerable en tiempos de pandemia. Y como bien sabemos, las vacunas no han sido aprobadas para los menores de 12. Los conductores habrían abandonado sus puestos por miedo a contagiarse. Mi parada está ahora como a cinco minutos de la casa caminando y a veces no pasa, llega a las ocho, a las nueve a la escuela. De costa a costa autoridades están ofreciendo mejores salarios y beneficios para atraer conductores. Dicen que los pocos que hay no dan abasto, están haciendo recorridos dobles y combinando rutas y a veces se les pierden los niños. ¿Había niños llorando ahí? No, solo nerviosos y asustados. A diferencia de sus madres, dice que ellos supieron mantener la calma. En Langley Park, Maryland, Cristina Londoño, Noticias Telecom.